Va gente, sean bienvenidos a un nuevo video de Dragon Ball Leyendas En esta ocasión tenemos al tal Tarles, obviamente, así que vamos a darle gente Vamos a llevarlo en un equipo del escuadrón de Tarles, que mejor que ese equipo evidentemente Y como ustedes saben, si vieron mi video de Summons, pues no me salió Así que un suscriptor me prestó al tal Tarles para hacerle su jugoso showcase Así que, bueno, vamos a darle y veamos de qué es capaz este guerrero de la fruta Aquí lo tenemos Bro, qué épico se ve, qué lástima, bro Vale, vamos a ver el que hace Recordemos que tiene un medidor único que básicamente beneficia todas las cartas Y pues bueno, empezamos mal, la verdad, qué quieres que te diga Pero a ver, está bastante bonito el señorito Tarles, si me lo llegan a preguntar, evidentemente Pero, eh gente, díganme qué opinan de este Tarles Eh, perdón, vale, perdón por, a ver, no ser tan pros, bros Pero literalmente es que, a ver, literalmente chicos son las, que bro, las 2 de la mañana Vale, así que, a ver, yo creo que normal, sabes lo que te digo Así que, bueno gente, díganme en los comentarios si le tiraron a este Tarles O sea, mira lo potente que está, de hecho no sé por qué hice drop Mira la animación de Strike, me parece espectacular Carta verde A ver si me eliminan a Tarles, porque yo creo que la idea es enfrentarlo Pues bueno, cuando sea eliminado Pero mira que le hace un buen daño, incluso a Garlic, que es defensivo Ustedes saben lo defensivo que es Garlic Así que bueno gente, a ver, este Shocker va a ser un poquito normalito Primeras impresiones Porque como ustedes saben, o sea Toca luego irlo manejando, ¿no? Con lo que va llegando Y bueno, yo creo que con los soldados de Tarles Que serían sus panas Yo creo que lo va a hacer bastante bien Y se va a beneficiar mucho Ahí está Va, perfecto, vamos con Almendra Es que literalmente se llama Almendra Imagínate llamarte Almendra Bueno, ya me callo Va, y lo tenemos Lo malo de este... Bueno, no voy a decir Tarles, sino Garlic Es que tiene un montón de defensa Pero igual... Está interesante Se da muchos efectos Y bueno, primeras impresiones chicos Igual ese Garlic es complicado derrotar Creo que con cualquier personaje Pero eh, con el daño de Blast Está bastante bien De hecho hay gente que me dice Oye, vale la pena Tarles Porque es defensivo Y mira que hace un buen daño Incluso a otro personaje defensivo Que es el Almendra este, ¿no? Vale, vamos a contarles Mira lo que se sana, bro Lo que se sana con el medidor No es normal, eh Así que chicos, eh Quiero darles un... La verdad un agradecimiento Porque en el directo El Datamai Pues estuvo bastante... Bien O sea, lo apoyaron bastante El video del Goku ¿Vale? Del Goku Super Saiyan 3 nuevo También lo apoyaron muchísimo De hecho ese personaje chicos Eh, creo que sale en dos días Si no estoy mal Y eso, vale Vale, quiero hacer Obviamente el Ultimate En el momento preciso Uf Qué bueno, eh Vale, mala mía Mejor dicho Vale, lo malo es que Ninguna unidad de Tarles Además del Mimo Tarles Pues tiene un Ultimate O sea, no un Ultimate Sino... Eh... Endurance Otra barra de vida Vale Qué mala, bro Vale, igual me sirve que me maten Pero... No quiero que sea muy evidente ¿Sabes lo que te digo? Vale Si hace Special Cambiamos a Almendra O algo así Vale, resistimos muy bien Ahora es defensivo Va Mmm... Cambia el Kenovera De hecho Ok Ok Va, perfecto Sabe jugar bastante Oh, qué bien sabe jugar, eh Ok, bro Ya saben que Cooler no deja cambiar Con el Strike, ¿no? Vale Partida larga Pero intensa Capaz ni me elimina, eh Pero a ver Ya saben que A ver, yo Normalmente cuando pruebo Nuevos personajes No es que le vayan Lo mejor La verdad Pero A ver, es humilde, ¿no? Va, perfecto Mira, mira Literalmente De dos Blast Se hacía Broly, eh Perfectamente Vale, vamos con Daze Y a ver si Cae En el bait Macío Ahí está Cae Vale A mí Daze No me salió Ni almendra Y son las que estoy Llevando, eh Eh, not bad A ver Fácil, eh Voy a dejar que me elimine Voy a dejar que me elimine Para revivir Y hacerme el piola La verdad Aunque ni me mata, eh Es que ni me mata Chicos O sea, mira No me mata, bro Y le sello La cadena bastadora Mira Le sello La cadena bastadora Y también le sello Las cartas Y si no estoy mal Le quito el Vanish Mira, mira, mira Literalmente Lo dejo Tieso Qué potente Está eso Vamos con el siguiente Combate Ok, este combate Sí que va a estar Difícil, eh Y me faltó Me faltó Eh, colocarle Equipments A los Duales Bueno, a los gemelos Vale Y eso puede ser Un gran problema Porque puede haberlos Usado en contra De De este Gogeta Vale Ok Vale Tipo defensivo Mira como defiende En contra de Gogeta Quiero que vean eso Sobre todo Vale Pues nada mal Vale Vale No tengo cartas Físicas Bro Vale Así es You fool Vale El almendra Este Me tapa más La pantalla Que cualquier Boo O cualquier Broly Pero bueno Resiste Decente Vale Mira Mira lo que resiste Este Va Que cerda Bro La verdad es que sí Pero es que no tengo Cartas físicas Vale Alcanza Vale Carta verde You fool Buen Tontito Vale Quitamos Bastante Nice Estará genial Que Tarles O algún Personaje Vale Creo que con el Special Hace Feint Ahí está Bro Pero estaba Muy clave Bro Hacerle Feint Y luego Ulti A Gogeta O algo así Mira Napa Fusión Sarbón Ok Va Quitamos Key Gogeta Casi no puede Hacer nada Últimamente O soy yo Vale Que vas a hacer Que vas a hacer Que vas a hacer Va Vamos con Days Oye Equipo Dinámico Los Los soldados De Tarles Y Tarles Necesitaban De su líder Definitivamente Vale Vaya pedazo De japa Va Perfecto Supongo Que va a cambiar Al otro Quiero Quiero suponer Ahí está Y yo que soy Neutro Vale No Soy Tontísimo Bro Soy Tontísimo Denme el primer No es del Tontísimo Bro Tiene Endurance Bro Soy Tonto Pero Máximo 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 Bro Se me Olvido O sea Si sabía Pero Se me Olvido Vale ¿Qué hacemos aquí? Main Bro Se me Olvía Bro Se me Olvía Vale Vamos con Almendrón Y cambiar A A Tarles Bro Ah Mala jugada Mala play La verdad Chicos La verdad Es que Si No la pensé Muy bien Si te sigo Honesto Vale Vamos a dejar Que sacrifiquen A Tarles De hecho Este Omega Me viene muy bien Bro Porque es Verde Y cuando Reiva Ya seré Neutro Y eso va a ser Clave Pero que asco Los de GT Los de GT 9 millones Quieto Soy neutro Pero claro En cuanto a Daño recibido Pero no quita No quita mal No quita mal Vale Ya sabía Que me iba a hacer Algo de eso Bastante me quita Va Almendrón Vale Le lanzaré Le lanzaré No hay de otra Vale Me cambia Oye Resistió Bastante bien Pero Coqueta Sigue siendo Coqueta Va Perfecto Va bien Bien hecho Bien hecho Bien hecho Almendrón Bro Que es verdad Que no tengo Aquí No tengo Nada Bro Que hace Va Noriven Klaus Vale No tengo Nada Va Uy Casi le meto Risen Muere Que casi Va Ya no tiene Ya Ya estás Perdido Hermano Toma Vale Perfecto Me viene Muy bien Esto Va Que no Lo hay Bien Of course Va Bien Vale A ver si Hacemos el Ulti De Tarles Porque no Lo he Hecho Oye Está Muy bien El Tarles Y su Grupito Tarles Y los Chicos Del Maíz Está Bastante Bien Uy Tengo Toda La Vida ¿Cuándo? ¿Cuándo me Recuperé Toda La Vida? LOL LOL ¿Cuándo me Recuperé Toda La Vida? Ok Recupero Vanish No me Acordaba Va Pues ¿Qué opinan De Tarles Bro? Muy Versátil Y Lo Balacea Bro Perfecto Va Gente Último Combate Es muy Elegante Es muy Versátil Me Encanta Como me Sonríe Esa Sonrisa Despiadada Que Hace Que Me Quite La Ropa Toma Muerto Puede Ser Casi Vamos Por aquí Para la Niña Tarles Le gusta Pegarle A los Niños No sé Si Se han Visto Eso A Gohan A Pan Bueno No voy a decir Nada más Vale No me va a hacer Mucho Literalmente Va Tres Rojos Versus Un Azul Esto va A ser Delicioso Esto va A ser Una Merienda Un Todo Lo Que Tú Puedas Comer Para Tarles Literalmente Pero Capaz Ni Cambio A los Otros Puede Ser Bastante Sabroso Que Lástima Que No Me Ha Salido Pero Bueno Es que Ustedes Saben Que Los Ultras Son Vainas Seria Los Ultras Son Vainas Vainas Seria Vale Cambiamos A Deys Y Quitamos Cosas De Deys Resiste Como Un Champion Hecho En Casa Vale Vale Si Hace Un Special Cambiamos A Tarles Y Ya Está Oye Si Quita Uff Puede Ser El Fin Del Hombre Araña Sé Que Tarles Se Vuelve Más Fuerte Si Le El 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 Va Tengo 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 Un plan Tengo Un plan Tengo Un plan Literalmente Almendra Y Tarles Se pueden One Shotear A quien Quieran Que le Hagas Fain Y Y Gotarles Eso Puede Ser La Estrategia De la Champions League Caen La Misma Bro Y Para Fuera Como Vieron Eso Chicos Literalmente En Dos Segundos Me Lo Hice Me Lo Merende Pero En Plan Desayuno Almuerzo Y La Cena Bro Y Risen Ahí Está La Pose Pero Mira Como Me Posa Tío Pues Que Opinan De Este Tarles Bro Me Gusto Mira Que No Todos Los Personajes Me Dan Una Seguridad En Las Primeras Tres Partidas Que Los Pruebo Y Este Tarles Lástima Bro Voy a Tratar De Sacarlo A Ver Si Lo Logro Y Ahora Si Gente Nos Vemos En El Siguiente Video Con Más Tres